Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores consejeros. Buenas tardes, señorías. Gracias al público asistente que nos acompaña esta tarde en este debate de esta ley tan importante. Nos acaba de presentar el señor consejero de Economía y Hacienda un proyecto de ley que pretende mejorar las medidas y actuaciones realizadas por el presidente Valcárcel, que ya en su debate de investidura de junio del año 2011 anunció la presentación de un proyecto de ley similar al que hoy se presenta aquí de simplificación administrativa para convertir la Administración regional en el motor que impulse la actividad económica de la región. Desde el Grupo Popular consideramos que fueron fundamentales para el acercamiento y simplificación documental con la publicación del decreto 286 barra 2010 de 5 de noviembre y, por otro lado, la ley 7 barra 2011 de 26 de diciembre de medidas fiscales y fomento económico. La nueva ley de proyectos estratégicos, simplificación administrativa, evaluación de los servicios públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia para los grupos de la oposición, como acabamos de ver, según las enmiendas a la totalidad que presentaron hace apenas 27 horas justificadas, pretenden que se devuelva al Gobierno esta ley, con argumentos que acabamos de escuchar en último lugar al señor Navarro, diciendo, entre otros, que el contenido es reiterativo de la norma existente, que incluso la norma básica es de carácter parcial, que en las materias reguladas no requieren rango de ley, en los títulos 4 y 5, en la enumeración de los principios generales, y reiteran ya algunos expresados en normas anteriores, que este proyecto no es un instrumento adecuado en referencia a los proyectos de interés estratégico y que no dispone de una memoria económica. Tampoco es cierto lo que ha dicho de las 30 enmiendas, concretamente han sido presentadas, que he tenido que leérmela y estudiármelas, solamente 26. Tampoco por parte de sus direcciones, tampoco es cierto lo de la memoria económica. Todas las direcciones generales a las que afecta esta ley han presentado su memoria económica, por lo tanto, sí tiene memoria económica. Y no es una ley farragosa, sino es una ley que va a desarrollar el acercamiento y la Administración a todos los ciudadanos, en definitiva, a todos los murcianos. En cuanto al señor Pujante, refiere al derecho romano, a la heterogeneidad de las materias reguladas, a la crítica del artículo 13, ha mencionado también al señor Napoleón en su intervención, diciendo que las comisiones, cuando no quiere algo que funcione, que se cree una comisión. Pero usted sí participa de todas ellas. Primero las critica, pero luego sí participa de las mismas. También ha dicho que siempre usted, en plan negativo, sabe que sirven, espera que se ponga en marcha esta ley. Nosotros deseamos que dejen funcionar, que la ley se adaptará y se verá el próximo martes en comisión, donde se debatirán las enmiendas parciales y, como consecuencia de ellas, yo estoy seguro que llegaremos a acuerdos tanto de las dos enmiendas que ha presentado el propio Grupo Popular, porque todo en esta vida es mejorable. Todo en esta vida es mejorable y esta ley también seguro que es mejorable. En ese debate que tendremos en comisión y se aportarán ideas por parte de ustedes y a lo mejor serán recogidas por parte del Grupo Popular y se estudiarán y seguro que llegaremos a un consenso y llegaremos a mejorar esta ley. Pero lo importante de esta ley, creemos nosotros, creemos nosotros, el Grupo Popular es una referencia también a las partes, han hecho también referencia a las partes tanto del Consejo Económico y Social como del Consejo Jurídico. Las partes, solo ustedes han hecho referencia a las partes que le interesan de esos dos informes por parte tanto del Consejo Económico y Social como del Consejo Jurídico. Pero yo también tengo la obligación de resaltar lo que creo que es más importante y destacar de estos informes, no solo los realizados por los mismos, sino los que ha realizado el propio Gobierno regional, de tal forma que el propio Consejo Jurídico, sabe usted muy bien, señor Navarro, y además en su capítulo uno de las conclusiones, dice que es materia de la comunidad autónoma, la de la región de Murcia, ostenta la competencia para la aprobación como ley del presente proyecto. Nosotros entendemos que esta reforma tiene como objetivo esencial y no como un principio teórico, sino como un compromiso político que ya lo hizo el presidente Barcárcel en el año 2011, el de impulsar en la Administración Regional un conjunto de medidas que posibiliten desde los sectores sociales y económicos la creación de riqueza y, por tanto, de empleo en la región de Murcia. Nos referimos a medidas de simplificación administrativa, administración electrónica, regulación de los proyectos de interés estratégico de la comunidad autónoma de la región de Murcia y de evaluación de los servicios públicos. Señorías, con la simplificación administrativa, según los portavoces de la oposición, debe de modificarse el artículo 14 para garantizar la participación de todos los colectivos. Pero ya lo explica el proyecto de ley, cuando en un caso de simplificación no suponga la modificación de una norma, con este artículo también podrán participar los colectivos afectados. Lo que se pretende desde la Administración Regional es agilizar la reducción de las cargas y trámites administrativos para que, de esta forma, todos los murcianos puedan agilizar su tramitación administrativa y así puedan incidir muy positivamente en la competitividad del tejido productivo regional. Con esta reforma, el Gobierno regional refuerza su compromiso con todos los murcianos de simplificar no solo los procedimientos externos, sino también los internos. Actuando de forma global todos los procesos administrativos. Otra de las medidas importantes es la introducción de la memoria de análisis de impacto normativo que impedirá la incorporación de nuevas cargas para los ciudadanos en las normas de nueva creación. También se beneficiará a todos los murcianos que, acogiéndose a los procedimientos simplificados como las licencias y autorizaciones condicionadas, evitarán la denegación de estas cuando estas carencias absorbadas no afecten a las condiciones esenciales de las mismas. También contempla la creación de una unidad de administración de registro, a través de la cual se sustentarán todas las solicitudes y trámites preceptivos para el inicio de una actividad empresarial, lo que redundará en la agilización de sus trámites. Señorías, con esta nueva ley, que recoge en su artículo 34, se posibilitará que, a través de la administración electrónica, en todos los servicios, tanto internos como externos de la administración regional, se puedan implantar progresivamente la solicitud electrónica genérica, lo que implicará una revolución en la actuación administrativa regional, pues permite el cauce electrónico de presentación de solicitudes administrativas con una disponibilidad de 24 horas los 365 días del año. Así, todos los murcianos y las empresas podrán tramitar una solicitud desde su casa o centro de trabajo, reduciendo los costes de tiempo de desplazamiento, lo que se traducirá en un aumento de la competitividad en nuestro tejido económico y social, comportando, además, importantes ahorros de coste y tiempo de tramitación de la propia administración. Se podrán obtener por los ciudadanos certificados administrativos electrónicos a través de la sede electrónica de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Actualmente ya se pueden obtener algunos de ellos. Señorías, cuando un proyecto sea de interés estratégico de la comunidad autónoma de la región de Murcia, esta iniciativa podrá partir tanto desde la administración pública como de cualquier entidad pública o de una persona física o jurídica privada. El proyecto de ley introduce por primera vez el compromiso de la evaluación tanto de las políticas públicas como de la calidad de los servicios públicos desarrollados por la administración regional, un modelo basado en la evolución de políticas públicas, la orientación a resultados y a la gestión de excelencia o calidad total, proporcionando a los poderes públicos información real para la toma de decisiones, aumentando la transparencia en la gestión administrativa y midiendo los resultados de ésta. En este sentido se introduce la figura de autoevaluación de los órganos administrativos. Señorías, lo que se pretende con esta ley es la reducción de la carga burocrática de documentos solicitados de costes de la administración regional de tareas de tiempo y tramitación de expedientes. En definitiva, con esta reforma lo que se persigue el Gobierno regional es convertirse en el motor de la recuperación económica desarrollando instrumentos que requieran confianza y nuevas oportunidades en la actividad privada y, por supuesto, en la actividad y en la vida de todos los murcianos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Señoría. Señoría.